Bueno, miren, no tuve conocimiento hasta el día de hoy por la mañana, vamos a estar pues muy pendientes de la situación, vamos a ser coadyuvantes con la Fiscalía General del Estado, porque esto constituye, como ya lo dijeron, un delito. Vamos a estar también colaborantes con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el deslindar responsabilidades y determinar con claridad, bueno, si se trató de una disposición o de una aprensión que hizo el comisario de policía o no fascinó. Entonces vamos a estar nosotros coadyuvando, como lo hemos venido diciendo en esta administración, privilegiamos el respeto a la vida y a la integridad, por supuesto, y bueno, pues vamos a ser siempre colaborantes y empáticos a estas causas.